qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver cómo instalar free file en la nvidia shield tv que es un vídeo que bueno bastante han pedido por acá y lo primero que voy a mostrarles en este método que para mí es el mejor y el más rápido el más fácil que es instalando obteniendo instalado que es algo que bueno es muy esencial tenerlo en nuestro activo que es el navegador google chrome una vez que tengan instalado este navegador vamos a ir a él y vamos a colocar free file afecta afecta y aquí en los resultados vamos a ver bueno puede ser aplicación a mí me gusta mucho descargar de uptown pero no me salen los resultados así que vamos a ver si es posible porque buscamos porque también sirve de apeta pero para no sé a mí me gusta mucho más la página aquí vemos 25 de mayo 2022 la última versión esta página es muy confiable aquí le damos descargar última versión luego que cargue bajamos un poco y le damos a descargar esto lo estoy haciendo directamente con el gamepad con el controlador del nvidia shield no estoy usando ni teclado ni ratón conectado a los usb de la tv box ya que bueno con el joystick o el joystick derecho de nuestro gamepad el que tengamos conectado puede ser de shield o puede ser de cualquier otro fabricante podemos tener lo que es el cursor con la cruceta podemos bajar y subir al igual que lo podemos hacer con el joystick izquierdo entonces la navegación es bastante cómoda por así decirlo vamos a ir a descargar y bueno ya aquí vemos que la descarga se está haciendo bastante rápida y esto es lo primero ver que se está descargando en formato punto x apk este formato también es muy utilizado en en juegos en aplicaciones a la mayoría de las veces mayores a los 200 megas y es un formato también bastante utilizado en apk field tenemos ya cómo hacer porque hay dos métodos que es uno instalar una aplicación que permita instalar este tipo de archivo ya que está viene el apk y las y los datos o bebés pero hay un método más fácil que ya lo hemos estado en anteriores vídeos y lo vamos a ver acá una vez más que es renombrando el archivo entonces bueno vamos a esperar que termine ok ahí terminó la descarga yo me voy ahora al explorador de archivos quiero hacer este vídeo sin cortes y mucha edición para que se vea fluido y las personas más novatas puedan instalar sin ningún problema entonces vamos a ver acá vamos a esperar que cargue el explorador de archivos y ya vamos a ver por qué esto va a estar en nuestra carpeta de descargas en la memoria principal del sistema entonces nos vamos al aquí yo tengo una memoria usb compartida un disco sólido que es la memoria principal de la chile entonces me voy a descarga y vamos a buscar por acá era x apk vamos a ver este me dice el podcast que abajo vamos a ver tiene que estar abajo y acá en la derecha voy a la memoria interna compartida que es la misma que tengo que hacer en el lado de izquierdo pero me voy a ir al apartado android apartado obv lo dejo ahí y ahora sí voy a proceder a renombrar acá y en vez de x apk le voy a poner punto stick acepto y ya ahí está en formato stick ya no está en formato punto punto x apk todo esto lo estoy haciendo desde la chile y con el mando ok no estoy usando teclado no me estoy complicando la vida entonces si entra aquí hay una carpeta android y aquí está el apk que vamos a instalar pero primero vamos a proceder a abrir la carpeta android luego la carpeta obv y este conjunto dts.freefart.h lo dejamos presionado le damos copiar y ya se va a copiar automáticamente al lado derecho que es android obv ok ahí se está copiando y listo ya lo tenemos ahora vamos a instalar el apk así de fácil así de sencillo así de rápido es sin complicar no sé qué instalar una nueva aplicación para que instale los archivos x apk ni nada de esto aquí como pueden ver sumamente rápido sin corte sin mucha edición para que lo puedan ver claro y con sitio entonces esperamos que se instale ya les voy a ir comentando que tienen que usar una aplicación de mapeo preferiblemente panda yo les recomiendo muchísimo panda les voy a estar dejando en la descripción el vídeo que ya se hizo hace muchos meses de panda donde podemos gustar la mayoría por no decir todos los juegos táctiles en nuestra tv box y también probamos juegos como call of duty móvil bueno hemos probado en realidad muchos juegos táctiles pero para free fire lo vamos a necesitar sí o sí una aplicación de mapeo porque el juego viene solamente táctil y no es posible usar mandos entonces yo tengo aquí panda game pack pro como pueden ver así que bueno también el tutorial se los voy a estar dejando el tutorial de panda en la descripción pero aquí lo vamos a hacer manualmente para que puedan ver cómo es el procedimiento para activar el panda game pack pro bien lo primero que deben saber es que antes de entrar en panda game pack pro deben tener instalada esta aplicación que es remote adb shell en la descripción como les dije les voy a estar dejando el enlace al vídeo tutorial de cómo usar y cómo configurar todo lo que es el remote adb shell para el panda game pack pro pero antes de eso yo voy a ir a los settings a la configuración de la chill voy a ir acá a referencias del dispositivo voy a ir a opciones del programador opciones de desarrollo y voy a verificar que la depuración de red esté activada si no está activada ustedes la activan es importantísimo que activen la depuración de red que se encuentra en las opciones para programadores ok una vez activada entran en adb shell y aquí vamos a copiar lo siguiente el valor que está arriba siempre lo van a dejar igual el de abajo ok entonces ya aquí yo lo tengo tal cual como debe ir y le voy a dar a conectar entonces le va a salir esta pantalla y aquí van a escribir con mucha paciencia los siguientes desde su game pack ok este h espacio barrita o slash allá va perdón tiene que ser minúscula no sé por qué estaba ok este h espacio todo va en minúscula bueno hay que respetar mayúscula y minúscula pero esto en minúscula sh fd tar barrita nuevamente punto chao así tal cual esto es una configuración que aplica para todos los juegos o sea este es para activar el panda game pack pro punto game pass game game assist perdón game así así aquí alsista el dog ok barrita inyect inyect punto este h ok ahí lo tienen tal cual le dan aquí a la palomita y les va a salir así, 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 tal cual ok así, tal cual una vez ya les salga esta pantalla van a escribir lo siguiente add ya va, perdón add, o, b, s punto tengan cuidado con el corrector del diccionario ok a veces escribe cosas que no deseamos, como esto en vez de con, me escribió como así que borro y espacio otra vez ok con punto panda punto gamepad espacio aquí si vamos a activar la mayúscula y ponemos system barra abajo alem barrita abajo barrita abajo o raya abajo window window espacio minúscula allow que es para permitir ok y le dan a la palomita y ya está activado el panda gamepad pro ya todo está activado ok entonces podemos cerrar ahora vamos al panda gamepad pro que de hecho los juegos se van a iniciar desde acá y fíjense lo que pasa que yo no les mostré pero si ustedes entran al panda gamepad pro a la aplicación antes de hacer los pasos del remote adb shell esto les va a salir en rojo y les va a salir no activado entonces ya lo tenemos activado entonces ya lo tenemos activado porque hay otro método de activarlo mediante el pc y debemos tener el pc encendido entonces me parece que más cómodo es así por eso les digo que hay que tener paciencia pero esto les va a durar hasta que ustedes reinicien su chinchin o la apague entonces todo lo hacen desde la chinchin sin complicarse mucho y entonces aquí tenemos automáticamente el juego del free file entonces lo iniciamos aquí les va a salir esto esto ustedes lo pueden saltar pero vamos a darle a pagar que es una recomendación que ustedes van a buscar aquí vamos a esperar que cargue la lista aquí vamos a buscar el panda gamepad pro y le vamos a desactivar la optimización de batería esto que sale siempre al final ok aquí está panda gamepad pro desactivamos y automáticamente nos va a iniciar porque este es el último paso que ellos recomiendan que hagamos entonces ya aquí vamos a poder jugar tranquilamente a free file desde nuestra tv box nvidia chill como pueden ver trae ya una configuración en pantalla automática de bueno que viene ya para este juego aquí le vamos a dar confirmar permitir que dice acá ok vamos a darle activar aquí y bueno lo que les iba diciendo que como pueden ver tenemos una configuración predeterminada ya de mapeo pero eso lo vamos a mejorar nosotros tenemos que iniciar en juego y nosotros vamos acomodando este mapeo a nuestro bus entonces vamos a darle acá que me estoy ayudando con la aplicación de nvidia chill la del móvil para el cursor por eso les digo que no estoy usando ni ratón ni teclado en la chill y esto es cómodo para muchos porque no todo el mundo tiene un teclado y ratón para conectar a su tv box ok entonces cuando ya está cargando el juego ya yo había probado este juego anteriormente este juego va al 100% en nuestra nvidia chill tv y lo podemos colocar en ultra aquí bueno aquí hay que iniciar cuenta y todo lo demás vamos a ver si la inicia si no le damos invitado ahí como vieron se ayudan con el con el cursor que les da la aplicación móvil desde su teléfono oficial de nvidia chill ustedes van a la playstation se descargan la la aplicación de nvidia chill y algo muy curioso que no siempre o sea esto es para el inicio nada más pero si ustedes presionan l3 y r3 en su mando miren esto esto es magia y esto es lo más cómodo que hay ya ustedes pueden usar un cursor propio del panda game pack pro entonces ustedes con el gatillo derecho le dan acá y ya ustedes pueden manejar como que si fuera en una consola el juego el juego el juego está aquí pero ustedes van a poder andar por los menú miren aquí vamos a buscar pantalla vamos a colocar ultra vamos a colocar alto alto y vamos a dejarlo así y este cursor se mueve o se controla con el joystick derecho y esto es una función del panda game pack pro cuando pisan l3 y r3 que son los botones de los dos joysticks el desaparece y ya aparecen los comandos para jugar mapeado pero entonces ustedes como están en el menú ustedes lo que van a hacer es iniciar estoy desde la nvidia chill tv y ahí nos va a buscar partidas así que bueno vamos a esperar un ratito que consiga la partida y esto es muy cómodo porque aquí uno se sienta con el mando en las manos y ya uno coloca el juego uno todo uno tiene que estar primero pasando a un teclado y ratón para controlar el menú y ya uno se sienta con el mando en las manos y ya uno coloca el juego uno todo uno tiene que estar primero pasando a un teclado y ratón para controlar el menú o a la aplicación del móvil para controlar el menú luego que empiece el juego usar el game pack no aquí todo lo van a hacer desde el game pack luego presionan el e3 y r3 otra vez y están jugando y terminó la partida pisan el e3 y r3 y vuelven a tener este cursor para los menús entonces por ejemplo fíjense aquí comienza la prepartida y ya yo estoy jugando fíjense que fácil aquí estoy saltando con y con a me agacho esta es la configuración predeterminada que ya trae el panda game pack pro y bueno ahí está cargando como les dije ustedes pueden esta configuración la pueden modificar totalmente y otra cosa que para que no se alerten es que el juego al principio va a tener algunos tirones pero esto pasa en la primera partida porque el juego está cargando caché fíjense que aquí no hay un botón para saltar yo voy a saltar con el cursor y luego lo voy a configurar vamos a acelerar el s configurar los botones es bastante sencillo lo pueden hacer con el móvil o lo pueden hacer con el cursor que ya les trae el panda game pack pro pisando lo que pasa es que quiero aterrizar pisando el panda que está arriba casi al centro de la pantalla y ahí ustedes hacen sus teclas pueden hacer combinaciones de teclas y todo lo demás quiero mostrarles también lo que es el rendimiento del juego para que vean que va perfectamente y vamos a ver si no hay nadie por aquí espero que no para que ustedes vean que yo puedo modificar aquí ustedes tocan aquí bueno aquí ya si ok aquí mira lo estoy haciendo con el propio game pack con el joystick derecho y ustedes por ejemplo acá esto lo pueden mover por ejemplo rt debería ir aquí creo yo no sé por qué estaba para allá porque el botón de disparo y para saltar del avión podemos agregar un comando le dan aquí al símbolo de más y entonces agregan un comando le pueden dar acá donde dice key vamos a suponer y presionan una combinación que sería atrás x atrás x es una combinación que yo hice y la voy a arrastrar para el salto del avión que bueno cuando salga yo lo posiciono ahí le doy aquí a la palomita y ya hice mi mapeo ustedes lo pueden configurar a su gusto el juego corre perfectamente como vieron le pueden colocar ultra le pueden colocar todo y lo van a poder jugar tranquilamente en su envidia chin otra pregunta que surge mucho con estos mapeos y toda la cosa es que si el juego va a emparejar con personas que estén desde los dispositivos móviles es decir desde teléfonos y obviamente que la respuesta es positiva es afirmativa ustedes van a jugar como si estuvieran jugando desde un teléfono celular vamos a agarrar el casco y bueno funciona perfectamente yo nunca he sido de jugar Free Fire pero vieron que ni siquiera lo tenía instalado yo tenía instalado el panda game pack pro pero como tenía tiempo sin usarlo no había hecho toda la configuración pero con paciencia se hace escribiendo los dos comandos todo usando el controlador el control, el mando de ya sea de la kill o cualquier otro con el que ustedes jueguen no se tienen que complicar la vida conectando teclado, ratón ni usando aplicaciones más de la cuenta entonces aquí van a poder jugar tranquilamente por ejemplo aquí miren aquí estoy disparando ajá pero si yo quiero por ejemplo cambiar arma vamos a ver lb más x ahí cambiar lb más y ahí cambiar cruce hacia arriba es el menú perfecto, aquí para el menú me tocaría usar el joystick con el mismo mando y bueno aquí gestionar, usar esto, botar algo, etc. creo que aquí se cierra no ah, para organizarla ok aprovecho de enviarle un saludo al amigo Gerson que bueno fue uno de los que más pidió este tutorial y espero que disfrute de Free Fire en la Chill TV porque se juega de verdad es supremo además que yo sé que bueno muchos juegan en el celular y todo lo demás pero jugar esto en la pantalla del televisor en la consola es otra experiencia entonces bueno yo quería encontrarme alguien aquí para ver que me mate rápido porque yo soy malísimo en este juego o matarlo, no sé vamos a ver lb más x cambio el arma todo el gameplay es bastante fluido pero vamos que no consigo gente y una medallita azul allá yo de este juego no conozco casi nada de hecho me estoy alejando de la zona es la vaina ya va con el joystick derecho miren se mueve la cámara perfectamente y el control es bastante fluido bastante fluido se siente como que si el juego tuviera ya oficialmente la compatibilidad con el mando para la FIO pero bueno para no alargar tanto el video esperando que salga alguien esperando que llegue alguien yo lo voy a dejar hasta aquí ya ahí pueden apreciar el rendimiento con todo lo que he recorrido creo que no logré subirle al máximo todo no estoy seguro pero si que es posible como les había dicho lo que pasa es que bueno quería encontrarme con alguien pero lo dejo hasta acá cualquier duda pueden dejarla abajo en los comentarios yo les estaré respondiendo acuérdense que yo leo todos los comentarios y si necesitan ayuda en algún paso pues no duden en dejarlo en los comentarios que yo los voy a estar ayudando espero que este video les sea de muchísima utilidad para que puedan disfrutar de este juego que bueno hay que decirlo este juego tiene una comunidad bastante grande ay mira me agarró a tradición ven aquí termina la partida ustedes presionan L3 y R3 y le dan aquí regresar con el gatillo derecho entonces por ahora yo me voy a ir despidiendo sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir como les dije cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad que me quedan los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo un saludo en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo